Bienvenidos, damas y caballeros, mi nombre es Jimena, soy de Argentina y hoy vengo a mostrarles un poquito de magia y hechicería que es de lo que se trata este canal. Bueno, hoy quiero enseñarles, quiero transmitirles lo que sé sobre un hechizo para la buena suerte. Yo lo hice en varias ocasiones y la verdad es que me funcionó, así que bueno, si andan con una mala racha o si están por emprender algún nuevo trabajo o algún viaje o necesitan un poquito de buena suerte, bueno, esto nos va a ayudar mucho. Así que bueno, empecemos. Lo primero que van a necesitar va a ser tomar un papel blanco en el que van a escribir su nombre. Después lo van a acomodar adentro de un frasco. En lo posible que el frasco sea nuevo y si no tienen un frasco nuevo, con un usado va a estar bien. Lo que sí yo les recomendaría para sacarle toda la energía que pueda llegar a tener el frasco, que lo limpien con un paño o con un pedacito de algodón o algún trapito mojado con alcohol. Entonces lo van a limpiar, lo van a purificar. Así que bueno, vamos a meter el... Vamos a acomodar el papel dentro del frasco. Vamos a usar 7 dientes de ajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a usar también 7 hojas de laurel. Para este hechizo es muy importante que lo hagan cuando no haya luna. Porque no la necesitamos para este hechizo. Así que bueno, vamos a... Ya pusimos el papel con nuestro nombre, los 7 dientes de ajo y las 7 hojas de laurel. Ahora vamos a tapar las hojas con arroz. Tenemos que tapar las hojas. Ahí estamos. Ahí ya tapamos las hojas. No vamos a desperdiciar nada. Ahí estamos. Y ahora vamos a utilizar miel. Y vamos a tapar... Vamos a echar encima del arroz un poco de miel. Ahí estamos. Ahora sí que llegue a... Que llegue a tapar el... Ahora sí que llegue a tapar el arroz. Bueno, vamos a utilizar una vela blanca también. Igual para cualquier trabajo que vayamos a hacer, para cualquier ritual, yo recomiendo también limpiar la vela como... Como limpiamos el frasco. Poner algún pañito, algún algodón, algún trapito mojado con alcohol. Siempre desde la mocha, desde la punta, hacia la base. Bueno, en esta vela blanca vamos a escribir nuestro nombre. Con alguna lapicera o con algún alfiler o... O con cualquier cosa que ustedes tengan o... Vamos a escribir nuestro nombre. Y la vamos a encender. Nuestro plato de trabajo. Vamos a encender. Bueno, les quiero recordar que para este trabajo no necesitamos luna. Es importante. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos la vela. No se olviden con nuestro nombre. La vamos a encender. Y... Vamos a esperar un rato. Y al finalizar... Vamos a tapar el frasco con fuerza. Una vez que se haya consumido la vela. Vamos a tapar el frasco con fuerza. Y lo vamos a guardar dentro del hogar. En cualquier lugar. Y bueno, así hacemos un hechizo para la buena suerte. Si quieren pueden hacerlo una vez al mes. O cada cuanto ustedes prefieran. Eso no tiene tiempo. Así que bueno, espero que les haya servido. Que lo puedan poner en práctica. Porque nos lleva muchos ingredientes. Y está bueno tener un poquito de suerte de nuestro lado. Así que bueno, me despido. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau.